¿Qué estamos viendo aquí y trataré de explicarlo lo más breve posible es la representación de cómo funcionaría un imperio africano, por decirlo de alguna manera, en unas épocas que queremos olvidar por la estructura? ¿Cómo se desplazaría un imperio hace 5.000 años, hace 10.000 años, antes de Jesucristo? No lo sé. Yo supongo que los imperios africanos, como otros imperios en el mundo, funcionaban como el estilo animal actual, que conocemos del animal como el lobo, el elefante. O sea, en plan, proteger a los pequeños y a los más débiles y a los más ancianos. Entonces, yo creo un proyecto que trate de reflejar ese desplazamiento. Entonces, el proyecto se llama 218. Trata de un cómic de ciencia ficción que habla de un imperio africano que se desplaza hacia un lugar en concreto. Entonces, ¿cómo se desplaza un imperio o un clan? Pues los más fuertes, los más varoniles, los más, yo qué sé, hacen un adelantamiento y detrás vienen los niños, las mujeres, los ancianos, los digamos los que suelen llamar en católogos los débiles, pero adelante van los fortachones. Entonces, yo trato de explicaros en un cómic que es lo que llamamos 218. Los giants, los gigantes que ustedes ven aquí, representan la fuerza primera de cualquier sociedad, ya sea Estado, ya sea mafia. En unas sociedades como las nuestras, yo desgraciadamente he tenido que pasar cárcel por criticar a un régimen. Supongo que aquí también ocurren problemas de ese calibre. Entonces, la gente está siempre pendiente de o la mafia del Estado o la mafia de la mafia de la mafia. Los giants representan el primer choque. Eres tú, el joven, no tienes trabajo, no tienes nada, no tienes ni salida, nadie te la propone, los políticos te prometen, nadie te va a proponer nada. A lo mejor yo llego y tengo cuatro dólares y ya te quiero manejar con esos cuatro dólares. Entonces, quiero hacer que la gente también piense un poco de que podemos, ¿cómo lo llamaría yo? Ser giants. Los giants son protectores. Es un proyecto también que tiene que ver con el reciclaje. Yo creo que, yo no soy para presumir de ser reciclador, pero sí que creo que puedo contribuir a que el reciclaje sea parte de la educación de mis hijos, de mi entorno. Entonces, los cartones abundan. Yo, antes de gastar 20 dólares por comprar un buen cuarenos, salvo que alguien me lo tira, pues me voy y le compro y agarro los cartones que va a echar el vecino. Entonces, reciclaje. Esas obras tienen también mucho material que normalmente no suele ser material de despectivo. Entonces, estoy en ese proceso también de crear material barato para embellecer lo suficiente como para que parezca material de lujo. La exposición parece bonita, pero es basura. Yo creo que todo lo que estamos viendo ahora, posiblemente porque esté en el mar, que es un museo muy grande en este país, ya refleja la grandeza. Pero eso, imaginemos ahora en una situación de un barrio pobre y nazca un chico como yo, con imaginaciones sobre cartón. Entonces, yo quiero transmitir también que es muy fácil que los cinco minutos que tengas de tranquilidad, a lo mejor no tienes que ir a vender panes, o no tienes que ir a... Entonces, la pasas montando cartones. Yo vivía así. No soy un niño pobre, como se llamaría directamente, pero he tratado de que mi cabeza funcione bien en el entorno en el que yo he vivido. Entonces, siempre trato de entretenerme haciendo dibujitos sobre cartones, sobre lo que sea. Nunca desmantelando el entorno, tratando de aportar al entorno. Una caja que un señor va a tirar, o una señora va a tirar, mi hermana, se compra una zapatilla Nike, y las cajas son buenísimas, las cajas de Nike. Las cajas de pizza son las cajas más guapas del mundo. Entonces, yo las agaro y empiezo a cortar y me sale algo. Entonces, quiero tratar de llevar a esa gente también el hecho de que las penalidades no terminan de poner los impedimentos a un sueño. Y el sueño mío era estas cosas.